La Alcaldía de Buenaventura ha manifestado que este año va a efectuar obras importantes en la zona rural, gran parte de ellas relacionadas con pavimentación e infraestructura eléctrica. En este año se pondrán en marcha diferentes proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de la zona rural de Buenaventura. Según el Secretario de Infraestructura Vial, Julio César Díaz, se iniciará la recuperación de algunas carreteras que conducen a estos sectores. A ver, nosotros tenemos ya aprobado por el Consejo del POAI 2013, tenemos un techo presupuestal de 8.200 millones, en la cual vamos a hacer lo que le corresponde a la Secretaría de Infraestructura Vial, en lo que tiene que ver con el mantenimiento y conservación de toda la malla vial, tanto en el casco urbano como en la zona rural. En el caso rural, vamos a ejecutar bastante obra en la Comuna 12, debido a que esta comuna es la que más requiere obra de infraestructura vial. También vamos a intervenir tres vías terciarias, para el mantenimiento, que estas vías hace más de 20 años no se les hace mantenimiento. Vamos a intervenir la vía Campohermoso, igualmente Bajo Calima y la vía San Isidro. Esto con recursos de limpias, en lo que tiene que ver con red terciaria. Otros proyectos de desarrollo se llevarán a cabo en la zona rural, como la electrificación de sectores como Anchicayá. Las obras de infraestructura comenzarían este mismo año. Usted puede ver el noticiero de Buenaventura a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Deben dar clic donde aparece el logotipo y el nombre de noticiero de Buenaventura, para que le cuente a la gente que está en otra parte de Colombia o del mundo, que pueden saber todo lo que pasa en el bello puerto del mar, a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Estamos ubicados en el centro de la ciudad, calle La Videla en los altos de la boutique Escándalo, una cuadra más arriba de la discoteca Las Arcadas. Allí opera para todos ustedes el noticiero de Buenaventura, calle La Videla en los altos de la boutique Escándalo, una cuadra más arriba de la discoteca Las Arcadas. El noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve.